Y eso, como te dije antes, genera confianza y eso es lo que tenemos que mantener de cara a los partidos que vienen. Ha funcionado bien defensivamente el equipo en los tres partidos y contra Talleres fue el primero que tuviste algo de trabajo. La de Pochettino en el segundo tiempo fue la más difícil, un remate a quemarropa. No, para mí fue la más difícil la del primer tiempo, creo que patea a Cubas, porque yo estoy tapado y se mueve la pelota. De hecho yo hago un paso para mi derecha y cuando veo la pelota va hacia mi izquierda y ahí como que genera un contramovimiento, pero yo creo que fue esa más difícil que la de Pochettino. En general, sin duda que es algo que esperaban y que anhelaban, pero ¿esperaban un arranque así? ¿Ganando de visitante? Hoy, si bien van recién dos fechas, puntero solo, ¿que al resto del equipo le haya costado ganar dos partidos consecutivos? Y nosotros nos preparamos para esto, yo creo que todos los equipos se preparan para los resultados positivos. Se nos está dando, nosotros lo que buscamos en la pretemporada era eso, como lo dije, buscábamos mucho orden. Yo creo que el orden hoy se está viendo, se ve reflejado en los resultados, en las pocas intervenciones mías, en lo poco que nos llegan claro al arco y eso está dando su fruto. Obviamente que es un arranque duro porque hubo muchos empates, hubo equipos que podrían estar punteros con nosotros y no lo están y a nosotros se nos fue positivo, así que tenemos que aprovechar esa ventaja. ¿Encontrás un, nombraste el orden, un hilo conductor en lo que hicieron contra Banfield, lo que hicieron con Talleres? Digo, porque vos decías que con Talleres por ahí tuve un poco más de participación. ¿Encontrás algo en común de los dos partidos? ¿Pensás que con Talleres a lo mejor no salieron algunas cosas como lo habían pensado? Puede ser que con Talleres no hayan salido las cosas como nosotros pensamos, por ahí queríamos tener un poco más la pelota y no la tuvimos, pero se planteó desde la semana hacer un partido muy lento, trabarles el ritmo a Talleres porque ellos de mitad de cancha para adelante son un equipo muy rápido, a nuestro parecer eran mucho más rápidos que Banfield, entonces creíamos que iba a ser lo mejor para nosotros hacer lento el partido, frenar el ritmo, todo, y yo creo que eso fue clave para nosotros. Sí, por ahí nos hubiese gustado tener un poco más la pelota, eso es cierto, pero bueno, se dio así el partido, pudimos traer los tres puntos y estamos contentos. Todos los que analizamos el partido te vimos a vos como uno de los puntos destacados, uno de los puntos altos, las pocas veces que te tocó intervenir lo hiciste bien, y muchas veces vos hablaste en este último tiempo de que una de las cosas que debía mejorar era el juego con los pies. El otro día te tocó jugar varias pelotas de salida con la mano o directamente con el pie o de saque de meta que fueron directamente afuera, ¿te lo reprochaste eso, hiciste la autocrítica? ¿Pasa eso porque de vez en cuando, porque sí, porque está en ese sentido en una mala noche o todavía es algo que tenés que seguir puliendo? No, no, como te dije antes, es algo que uno va puliendo en el día a día. A ver, para mí sería más fácil apuntarle al medio de la cancha y que la pelota vaya larga al medio de la cancha, que no la estaría tirando ni al lateral, estaría siempre adentro de la cancha, pero bueno, yo lo intento buscar al volante, lo intento buscar a Camacho, y el error de margen es muy grande. O sea, yo pateo un poquito más fuerte y al estar el Camacho pegado a la raya se me va por alto. Si yo le pego un centímetro a la pelota más, por ahí, pateando por allá más para mi derecha, la pelota se me cierra antes y también se me va. O sea, el estar apuntando a Camacho que está pegado sobre la raya, el margen de error es mucho más grande. Sería distinto que si yo lo apuntase, que yo a Marco entre medio de los dos centrales, pero no es la idea. Muy bien, ahí estaba la explicación del Edema sobre la pregunta meteorológica.